Vamos Colombia que vieja tan atrevida Nueve meses se han cumplido que me fui dentro un Sanjón Las muchachas me sacaron borraquitos por el plog Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A la rodilla Las muchachas maracuyas No les gusta el currulao Las muchachas maracuyas No les gusta el currulao En cambio bailan cuaracha Regadita medio lao En cambio baila en cuaracha Regadita medio lao En cambio baila en cuaracha Regadita medio lao Música Gracias por ver el video.